San Felipe es pequeño pero con una oferta variada en cuestión hotelera, afirmó el licenciado Rubén de la Peña, gerente del Comité de Turismo en dicho poblado, Cotuco, organismo de dependencia municipal. Tenemos en el orden de 26 hoteles, todos ellos con un total de habitaciones en el orden de los 968 habitaciones. Pudiéramos hablar de las mil, independientemente de los campos turísticos, de los condominios, de los departamentos de renta, etc. Nuestra oferta es bastante importante. Presumió que conforme inicia la temporada alta, que se ve incentivada con el Festival de la Paella, el Festival de la Mantarraya y el Festival del Tequila y el Mariachi, prácticamente tienen una ocupación hotelera que roza el 100%, añadiendo que los costos son tan distintos como accesibles. Nuestra oferta es para todo el mundo y creemos nosotros que tenemos servicios de calidad. No hemos tenido mayores quejas al respecto. Enfatizó que San Felipe es un destino turístico peculiar, que tiene una bahía hermosa, buenos lugares para divertirse, un malecón recién remodelado y por si fuera poco, un lugar completamente seguro. Antes de cada evento tenemos una reunión de coordinación y afortunadamente en los últimos años no hemos tenido ningún hecho o acto lamentable. Siempre ha sido positivo, siempre hemos dado respuesta al presidente municipal con un saldo blanco. Héctor Navia, Meganoticias.